¿Cómo llegué a el Factor E? Por otra emprendedora. Correntina, igual que yo, y dije, bueno, que sacó todo el provecho que Factor E puede dar para todas las emprendedoras, y realmente es muy nutritivo. Vero, contanos qué es 5 sentidos, y sabemos que también después del paso por Factor E se abrieron otras oportunidades. Contanos en qué consiste 5 sentidos. Bueno, el centro de día 5 sentidos es un centro que atiende a personas a partir de 25 años con discapacidad, con retraso mental severo o profundo. Esa es la especialidad que tenemos. Es un grupo de terapeutas que atiende de manera ambulatoria de 9 a 4 de la tarde cuando atendíamos durante la presidencialidad y la manera de atención ha cambiado durante este tiempo. Pero es lo que hacemos. Y después de pasar por Factor E, tengo entendido que estaban en una situación complicada desde el centro de día y surgieron después del reality algunas opciones para mantener vivo este lugar. Sí, en realidad antes de que se declarara la pandemia habíamos surgido con la venta de productos de todo lo que hacían los chicos en los talleres. Y eso fue algo muy lindo porque pintaban y hacíamos pañuelos, tazas, regalos empresariales y demás. A partir del periodo de aislamiento obligatorio, como son pacientes de riesgo, de mucho riesgo, se nos viene todo abajo de nuevo y decimos ¿y ahora qué hacemos? Y era algo difícil porque teníamos todo un equipo trabajando pero sin saber cómo hacerlo a partir de la virtualidad. Y como dice Andrea, ¿cómo sirven las redes sociales? ¿Cómo aprendemos a través de ellas? Y al día de hoy, gracias a Factor E pudimos aprender y estamos en otro lugar muy creativo trabajando con las personas que asisten a Cinco Sentidos y con la familia. ¿Y cómo fue esa digitalización? ¿Qué tuvieron que hacer para poder salir adelante a partir de estas redes y de estas aplicaciones para poder atender a las familias? Fue creatividad pura, Coti. Primero creernos que somos un equipo que tiene la capacidad de poder salir adelante y que conoce a los jóvenes que asisten a Cinco Sentidos. Entonces fue de una manera individualizada hacer un tratamiento para cada chico. Pensar en cada uno en cómo llegar. Y te puedo decir que tuvimos experiencias preciosas.